Música Bonita toneta sevillana, ¿verdad? Música 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 ¿Qué? Música 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 Después lo meten en agua y ya está la cosa. Después le ha agarrado un masajito. Tengo más sed. ¿Tienes sed? Pero el poder del campana y que la rusa me sacaría. He lleno que la rusa Fernández. Y en la rusa me ensuerra como el barrio. Con el poder del campana y yo nada desde campanero. Con el poder del campana. Una huérz esa nephew de prophecy. ¿Cuál es la profesora? ¿Cuál es la profesora? ¿Ahí está la primera? ¿La jovencita, no? ¡La jovencita, no! 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 ¡Los tacones que tiene! ¡Los tacones que tiene! ¡Los tacones que lleva esta! ¿Has visto? ¡Los tacones! ¡Y bailando más bien! ¡Los tacones que lleva con Evo! ¡Los tacones que lleva con Evo! ¡Muy bien la muchacha! ¿Qué bien baila es la muchacha?